No, Amber y yo nos conocimos en Los Ángeles cuando estaba yo viendo algunos proyectos ahí en Los Ángeles y nos hicimos grandes, una conexión padrísima, de verdad somos dos seres muy muy conectados entonces fue una relación muy bonita, de mucha experiencia, es otra cultura, la cultura norteamericana entonces es todo un aprendizaje de todo y bueno, terminó nuestra relación, una relación padrísima, la disfrutamos mucho, viajamos, conocimos, maravilloso hermano, quien está en Hollywood está narcisista, casi casi no hay de otra mira, yo lo que te puedo decir de Amber Heard y lo que les puedo decir que para mí es una persona increíble una persona muy noble, le tenemos un cariño, yo le tengo un cariño y mi esposa también le tiene mucho cariño